Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, le saludamos Josie Galito. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Desalojan de su apartamento en la pequeña Havana a una mujer de 85 años en silla de ruedas. A pesar de que esta afirma haber pagado su alquiler, que fue lo que sucedió, Gina Romero nos reporta en vivo. Así es, gracias y muy buenas tardes Juan Manuel y Josie. Efectivamente nos encontramos en pleno corazón de la pequeña Havana. Y como ustedes pueden ver, yo estoy en medio de todas las propiedades de esta anciana de 85 años, que no entiende por qué la desalojaron, se haya pagado 950 dólares mensuales. No tiene ningún lugar a donde ir y por supuesto el dinero para poderse llevar todas sus cosas. Veamos. No, que me hagan justicia, que me hagan justicia, porque yo no he hecho nada malo. Ramona Consuelo Molinet ya no recuerda cuántos años tiene, pero sí entiende que la sacaron de su casa y ahora permanece en una silla de ruedas en medio de sus cosas. De acuerdo con sus hijos, Molinet durante 21 años, que lleva viviendo en este apartamento de la pequeña Havana, nunca ha dejado de pagar su renta y no comprenden por qué la desalojaron. Cuántos años viviendo en esta casa, nunca le le di ni un centavo al dueño. Según estos recibos, Ramona y su hija han pagado 950 dólares mes a mes por un apartamento de tres habitaciones, una de ellas inhabitable y dos baños, uno de ellos inservible. La familia de Molinet afirmó que todo comenzó en el 2011, cuando ellos decidieron arreglar su baño y bajo un acuerdo verbal, les afirmaron que le reembolsarían el dinero invertido. No lo recibieron y luego los demandaron en una corte de Miami-Dade. ¿Y cuánto recibe su mamá de ayuda? Mi mamá recibe 721 y entonces un hermano me ayuda para complementar lo que es el pago. ¿Y por qué le dieron finalmente una orden de salón? Bueno, eso hay que preguntárselo a la jueza. Una orden de desalojo, que creía que le pagaran la renta, que mi mamá no le había pagado la renta. Crimen y grandeza. Cerca de cuatro hombres sacaron todas las pertenencias de la familia, quedaron tiradas en este pasillo. Podemos ver su ropa, los televisores y también las ollas. El propietario del apartamento, Frank Hernández, personalmente sacó todas las pertenencias y telefónicamente afirmó que todo lo había realizado bajo la ley y que una jueza finalmente tomó la decisión de desalojarlos. Durante los tres años de litigio, está la tercer orden de desalojo que recibió la familia y todos los pagos los hicieron directamente a la corte de Miami-Dade. Sin entender su tragedia, la señora Ramona, en agradecimiento por la presencia de América Noticias, nos quería regalar uno de sus gatitos. Regresando en vivo, podemos ver todo lo que se encuentra aquí en la calle. Podemos ver que es un colchón, cientos de cajas con diferentes libros, un televisor, un armario con la ropa de todas estas dos personas quienes viven, como les dijimos, desde hace 21 años en este apartamento. Como ustedes pudieron ver durante la historia, 950 dólares ellos han hecho mes a mes. Los últimos pagos los realizaron a la corte y hasta el momento ellos no han entendido el por qué los han desalojado si tienen una orden de apelación para el próximo mes donde ellos deberían comparecer y así tener una respuesta. Por supuesto, eso es una tragedia que ustedes vieron en exclusiva aquí en América Noticias. Por ahora es todo de mi parte. Yo soy Gina Romero. Regreso desde la pequeña Habana al estudio.